Hola, me llamo Sebastián, soy de Francia, de la Universidad Sur de Montpellier y estudio para que haya negocios. Porque yo quería descubrir un país de Latinoamérica y no sé, Colombia me parece bien, entonces yo elegí Colombia por eso, solamente para descubrir un otro país. Antes de venir aquí, son las expectativas de Francia, como que Colombia es peligroso, que hay los FARC, que no sé, que es un país en desarrollo, no más. Por el momento es como Chevere, es un país increíble, hay muchas cosas a hacer, yo descubre muchas cosas aquí y no sé, me parece una de las mejores experiencias posibles. Sí, yo fui a Medellín, a Cartagena, y Manizales, y también Perú y Bolivia, y Amazonía. Las chicas, no, en serio. No, no, qué más. El país es increíble, hay muchas cosas a hacer, la gente es como todo el tiempo, con sonrisa y todo. Es muy diferente de lo que pensemos, es un país increíble. Gracias. Gracias.